bueno vamos a continuar por la parte del estátor para montar el estátor aquí va este casquillo este casquillo entre este casquillo y ya lo enseño el hueco este el alojamiento este va a un reten que ocurre que el casquillo fijaros esa marquilla esa marquita que tiene eso es del roce del reten antiguo con lo cual esto va hacia afuera va así porque porque la parte de dentro está perfectamente pues no tiene tanto óxido a ver al revés al revés señores es al revés hostias para esto así y tiene esta zona que está más oxidada que estaba ahí dentro yo no puedo poner este casquillo si no lo puló antes pulito sin quitarle material porque pulirlo porque si el retén el labio del retén joder que no se ve hostia el labio del retén roza y tiene estos pequeños voy a separar más así estos pequeños óxidos y tal pues me lo va a desgastar y puedo perder aceite por esta por esta juntita así que lo voy a pulir sin quitar el material primero voy a poner el banco de mierda que flipáis con la emoción ya ni limpio ya ni ordeno voy a saco en principio voy a poner una simple que no sé si le hará cosquillas o funcionará un disquito de estos de pulir porque no quiero llevarme nada de material quiero solo pulirlo limpiarlo que veo que no es suficiente entonces ya le daré un poquito más con lija fina con lija fina o con lo que sea así que vamos a probar primero si puliendo un poco somos capaces de limpiarlo el óxido y así no me como nada de material porque no mola comerse material porque todo lo que falta de material es que faltará presión luego en el retén pues si va muy bien así que ya de paso le haremos todos los lados ahora que lo he limpiado así que se ve bien la marca de donde iba el retén me faltará limpiarlo por dentro que tiene un poquito de óxido eso ya me da un poco más igual pero también lo voy a limpiar ahora el rollo está en cada cosa que se monte porque se monte al máximo exponente no porque sea mi moto sino porque las cosas de que hacen la piel que cojones a ver si me voy a estar quejando yo de de un montón de cosas y luego soy yo el primer guarro vale pues para limpiar esto por dentro pues no tengo nada pues mira un cacho de lija de estos de de taco un cachito esto es lija super fina y así limpiamos el interior también cojonudo vale entonces se ha quedado ni quedado veis se ha quitado todo el óxido ese de ahí así que para capadins vamos a ver que tal vale entonces hemos dicho que esto va aquí y este retén va aquí dentro vale que ocurre esto hay que tener mogollón de cuidado con los labios los labios es esto de aquí vale el cantito este de goma esto ahora mismo está perfecto que es nuevo si esto lo hacemos una mella o hacemos el animal y se jode alguna algún trocito de goma lo único que vamos a conseguir es joder el retén y como se puede joder hasta poniéndolo así y darle un toque ahí en el metal este fuerte así que tenemos que ser cuidadosos vale la idea es que vamos a poner primero el retén y luego con un con aceite vamos a acabar de poner el casquillo que ocurre esto va encajadísimo esto no podemos darle de cualquier manera entonces mi idea voy a ver si me busco un martillito que tengo por ahí un trocito de palo y esto tiene que ir a ras así que poquete a poquete vamos a ir metiéndolo para adentro y le vamos a mojar con un poquito de aceite y lo suyo hombre lo suyo sería tener algo un tubo o algo que apoye ahí perfecto y con la misma tuerca al apretar lo meteríamos para adentro voy a probar a ver si tengo algo para poder hacerlo así porque me mola mucho más que darle golpes si no pues no queda más cojones que darle golpes bueno pues que no he encontrado el único tubo que he encontrado es demasiado le falta un poquito para llegar y va a ser peor el remedio que la enfermedad porque pega justo en la goma entonces yo necesito que pegue aquí en el aro así que nada vamos a engrasar esto un poquito con aceite de motor así y así ya de paso eso se queda el rodamiento ya que tiene aceite pero nosotros le apoyamos un poco más y a esto pues nada porque le pongamos así un poquito sobra así vale muy importante engrasar el labio también para cuando metamos el casquillo que el casquillo también lo engrasaremos para que vaya lo más suave posible así que vamos a hacerlo con cuidado vale voy a por un trap me llego aquí ahora toma por culo voy a cerrar la puerta colega que hace una rasca que flipas vale me he cogido un martillo y el culo de un martillo que esto está muy redondeado y en principio tiene que ir bien así que vamos a darle el primer golpe aquí veis jo 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 y eso que le he dado con vamos con super tacto macho vale vamos a empezar a ver si dándole así solo sobra esto va a ser como todas las cosas paciencia y una caña jolín como rula tío estoy dando super suave no penséis que estoy dándole borrazo que no pero aún así va a costar un poquito empieza a no convencerme el sistema señores me empieza a no convencerme el sistema así que voy a comprobar que esto esté bien ay es que hay algo ahí que no me está dejando ya lo podéis haber hecho un poquito cónico hostia volvemos es ya 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 Pues no, no quiere, coño Vale, pues nada Vamos a A pensar Porque lo único es tener todos los útiles del mundo mundial Y con eso cualquiera, pues mira Cualquiera es mecánico Aquí hay que pensar, porque somos pobres Ya está A ver, con el casquillo Voy a meter el casquillo dentro Que esto entra bastante más fácil Y más como está con aceite A ver si con esto Al centrármelo un poco Me es más sencillo Porque entra Bueno, ya me entendéis, ¿no? Lo que quiero decir Vamos a ver Así la teoría Funciona Funciona Pues no La idea era buena Pero Y parece que iba entrando y todo Pero no Le ha faltado un poquito Para que Empiece a entrar Vamos a ver Lo más fácil Para mí sería ponerlo así Porque tiene como una parte cónica Pero es que así no va Es que esto va para dentro Entonces No nos queda más cojones Que Pensar Así que voy a pensar solo Con un cigarrín Bueno, pues he encontrado Más o menos Si se puede decir que me he encontrado Me he encontrado la cola Del escape Y la cola del escape Si que pega En la parte metálica Y en lo redondito Así que me he propuesto Probar A ver Lo ponemos bien otra vez Ah, pues sí Parece que va Vale Vamos a seguir despacito Que aquí hay que inventárselo ¿Sabes lo que? Vale Vamos para adentro Un poquito más Lo poquito que queda Lo poquito que queda Lo voy a hacer ya con esto Como ya ha entrado Lo poquito que queda Porque no estoy grabando Ah, sí, sí que estoy grabando Digo, vaya Digo, ahora que lo meto No he grabado nada Vale Ahora es Cuando le voy a dar Lo que ya está dentro Y me es más fácil controlar Que quede Rasito a esto Así que va Así que va A la misma medida Vale Ahora voy a comprobar Que no hay nada como el dedito Para saber Donde le puede faltar un poquito Me parece que hay De maravilla De maravilla Vale Pues se ha quedado De puta madre A ver Vale Yo creo que ahí va Niquela Se queda fuertecito Eh, joder Se queda Pero fuerte Fuerte Vale Entonces ahora Eh Le vamos a echar aquí Un chorrito de aceite Ahí Que vaya eso Luego Moviéndose Y esto El aceite que pasa Del rodamiento Para acá Eh Aquí hace cierre Y el que sale por fuera Como tiene afuera El otro El otro reteño El otro rodamiento En principio Pues Tiene que ser ok La instalación Vale Yo El rodamiento este La verdad es que O sea El casquillo Yo pensaba Que iba un poquito Más para dentro Pero bueno Si va ahí Va ahí Vale Pues vamos a por El estator Vale Le voy a poner Aparte que me va Me va a servir Como está así como Como grasosilla Me va a venir bien Para meter el Así Es una boquita Tampoco Fluves Voy a manchar el cable Pero que le folle Lo principal Es que no salga aceite Que acabe harto Del aceite Vale Entonces Ahora vamos a meter El tetón este Válgame la virgen Colega Pues sí que es Tarturo Cabrón Joder Vale Pues nada Paciencia Joder Pero duro duro Eh Lo hubiera echado Un poquito grasado Y hubiera entrado ya Pero claro Es que no quiero grasa Quiero pegamentito Este Hostia No puedo ¿Ah? Verás tú Estoy poniendo las manos De mierda Pues esto O lo meto bien Tengo ni pegamento Ni polla Esto tiene que ir Más para dentro Pero si no Me ha metido casi nada Por aquí parece que Puedo Abrir el labio Este Que tiene pequeñito A verás Entras tú Si entras O entras Jarrón Bien Más más jodió el gato que no va coño ahora que se queda loco no contabas con mi astucia cabrón vale pues ya lo he metido dentro se ha quedado cojonudo todo el labio que tenía que salir aquí afuera y con un poquito de adhesivo de este de pegamento no se como llamar se ha quedado de puta madre tío me encanta vale pues esto ahora lo voy a lanzar por aquí porque esto iba por aquí abajo lo dejo colgando y hasta la próxima vale pues entonces vamos a fijar el stator y y la chaveta esa y este conjunto en principio quitando motor de arranque y alguna cosa más que revisemos se queda ya preparado vale vamos a por ello claro una cosa que nos he dicho pues me voy montando voy abriendo las cajas que fui cerrando hace meses porque no limpie nada yo lo guardé todo y ya está entonces por ejemplo estos tornillos del stator estos que están aquí pues tienen pegamento viejo es el pegamento viejo yo que he hecho lo he metido una mano tuve es complicado le he metido una de estos de púas los he metido en disolvente y los he limpiado para desengraciarlos bien ¿con qué idea? pues que ahora cuando yo le ponga mi fija tornillo los tenga espacio y se queden de fruta madre no con el pegamento viejo por eso los rasco en el cepillo ¿vale? ahora que los tengo que rasgar bien pero con una mano no puedo mirad lo que me ha pasado por no por no estar atento no puedo poner ese tornillo señores porque me molesta esto tenía que haber montado primero el stator y luego el cambio así que pues a mi pesar me toca quitar otra vez el cambio coño así que eso quería compartir con vosotros la cagada vale voy a quitarlo ya sabéis como se quita y se pone no hace falta que esté viendo vale pues ya hemos quitado la palanquita el cambio vale teníamos por un lado esta chaveta esta chaveta es la que pisa un sistema un poco cutre pero es lo que hay es lo que pisa el cambio así que vamos a poner fija tornillos así chaval será suficiente limpio esto un poco duro me he reinao y fija tornillos para vale así que con mucho cuidado me da miedo que se me meta y cualquier cosa la verdad es que antes lo digo y antes me pasa vamos a poner esto aquí me cago en tu puta madre che a ver voy a colocarlo con la mano a ver si va vale pues va ahí vale vamos a poner el otro no sé si lo veis eso se ve si se ve un poco es que si pongo el móvil delante no puedo hacer el fan yo yo quiero enseñarlo todo pero vale ahí va este así que vamos a apretarlo con el destornillado para aproximarlo ahí así y así y el último apretón se lo vamos a dar con esto a ver que que vaso es que es mejor que el destornillador que seguramente lo joda así que le ponemos un vasito a esto y esto pues tampoco para que apretarlo a fuego me arreglo vamos un apretón así además mira se nota mogollón que se pone duro enseguida y ahí paramos vale vamos a poner ahora ahora ya podemos montar esto si queremos porque para poner aquí los tornillos pero bueno ya que estamos con lo del estator pues lo acabamos entonces esto a ver que voy a comprobar uno como quieren darnos por saco han pensado en poner un tor ahora no podían poner un Ayer tiene que ser un tor es un tor T25 o eso me ha parecido ver en la caja así que este va aquí vale es suficiente voy a poner arandelas pero no hace falta de hecho no lleva yo cuando lo saqué no llegaba pero como estoy asegurándome al máximo para que dure un millón de millones de kilómetros vale pues entonces vamos a poner fija tornillos estos tornillos los he bueno ya los habéis visto los he rascado con el cepillo ese de púas porque lo que quiero es que se quede limpio así que este para dentro hay un truco que es cuando pones fija tornillos sacas así el tornillo lo vuelves a meter y en un par de veces que lo hagas haces que toda la rosca se manche bien de pegamento porque si lo pones a veces a la primera solamente de lo que entra del agujero te lo va recogiendo y te lo escurre vale trucos de competición no va de coña vale ahí tenemos otro así que para dentro también y este vamos a hacer lo mismo vamos a ponerlo y lo vamos a sacar y lo vamos a meter y no los aprieto le doy un poquito así con la mano y probo luego le pego el último el último apretón estoy yo poco gracioso hoy es que estoy reventado me estoy haciendo un huerto también como no tengo bastante faeme voy a hacerme un huerto y he acabado nueve metros cuadrados y ha llegado y me he pegado una baliza y estoy de lumbago que te cagas así que sí molan los huertos voy a flocar este un poquito creo que me he pasado por eso este me está costando un poco meterlo efectivamente vale así como te montas un huerto empiezas a pensar coño pues ir al mercado o al supermercado a por la fruta tampoco es tan malo aunque no sea tuya ni ecológica ni hostias venga paliza colega va a plantar ahí dos polladas pero nada lo voy a hacer por mi amigo Roberto ahí de Grown Shop creo que se llama Grown Shop Lanucía no Lanucía no Grown Shop venidor yo pensaba que en esas tiendas vendían cosas de drogadicción pero no venden un puñado de cosas para mini huertos y historias de esas de ciudad muy chulas así que nada como me ha metido en el rollo le dije me voy a hacer un huerto vamos a apretar esto uy 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 este tornillo no me mola vale al final lo he hecho duro ha habido un momento que me decía que estaba pasado de hecho recuerdo tengo que ver los vídeos porque creo que había uno de estos de la bancada que estaba pasado y antes de montar tengo que repararlo vale uno dos vale yo creo que están suficientemente apretados vale pues voy a montar otra vez el cambio y en principio este lado ya estará ya estará vale venga chao bueno pues me ha pasado una cosa de pollo de pollo pollo el reten lo he puesto al revés vale me ha castigado el dios el dios chop y y lo he puesto al revés eso por quejarme de cuando pusieron al ver al revés el vástago pues me ha castigado dios a mí la una de la mañana era estaba cansado yo no sé como cojones he estado el caso es que pues lo he puesto al revés tenía dos opciones una pues sacarlo a hostia reventarlo y pedir otro y esperarme otro par de días o intentar sacarlo vale me he fabricado esta historia he cogido un destornillador lo he calentado con el soplete le he dado la forma que quería le he hecho como una garra aquí que agarra bien y luego lo he pulido todo lo he pulido para que no tenga ninguna zona cortante ni nada vale no está súper suave además he cogido le he metido ahí dentro un chorro de aceite ahora ya está engrasado vale le he engrasado todo de hecho continuamente cuando meto para no joder el labio vale le meto aceite mogollón y sin tocar el labio pues puedo veis hace tope y no toca el labio está cerca pero no toca toca el metal lo hago con mucho cuidado al rato entonces ponemos esto ahí dentro no toco nada de la goma vale y le meto una llave puede ser cualquier cosa se ha probado con un vaso antes pero me parece que me costaba un poco más vale me aseguro que toca el metal y le doy un golpe y desplazo me aseguro que cojo ahí el metal y le doy un golpe y voy haciéndomelo todo el rato igual así así el labio no está sufriendo nada para los que digan que yo lo voy a joder pues no lo estoy jodiendo porque es que ni nada más que toca un poquito el metal como si fuera el eje y todo engrasado ahí estamos así que realmente pues va así vale ahora voy a mirar voy a repasarlo con efecto óptico y cierto que ver donde donde he cogido a ver si se ve si donde he cogido y el destornillador ha ido golpeando pues me ha hecho unas pocas de marcas bueno tampoco muchas una o dos vale el labio es que el labio está perfecto porque ya me ha asegurado de no tocar nunca ni darle el golpecito hasta que no estuviera tocando el metal así que lo voy a limpiar le voy a dar la vuelta y poco más tiene aquí como una degenerado sin querer una ferrallita que se la quito con la mano y ya está vale perfecto ahí estamos vale con lo cual ahora bueno ahora es buscarse la vida y ponerlo en su posición correcta pues eso que me ha castigado Dios chop 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 custom chop vale pues ese era el asunto vale bueno pues como podéis ver podía coger perfectamente y haberle dado la vuelta haberle sacado haberle metido uno aquí nadie se ha dado cuenta de nada cortar el trozo en el vídeo y que nadie se entere y que parezca que yo no me equivoco que parezca que yo soy un crack y no soy un tío normal con herramienta y una moto con ganas de acabarla vale entonces muchas veces los vídeos se alargan un poco más de la cuenta porque me mola que se vea vamos a ver me mola que se vea la realidad del asunto es que todo no es perfecto ni todo sale a la primera ni todo ni todo parece que tan fácil cuando veis tutoriales de cómo cambiar el aceite y el filtro vale que eso se hace con la picha pero la realidad del asunto es que hasta ese trabajo de cambiar el aceite y el filtro lleva un trabajo lleva un puede haber un posible error puede haber una equivocación y ahí me gusta que se vea todo ¿por qué? pues por eso que os digo es que las cosas tienen un trabajo y nadie es perfecto vale como nadie es perfecto yo no suelo cortar nada corto trozos que veo que son de vídeo que son inútiles muchas veces hay momentos que me dejo el móvil grabando y no me doy cuenta y me voy a la mesa a buscar una herramienta o me fumo un cigarro y no me doy cuenta y se ha quedado grabando el móvil pues bueno pues esto yo no lo voy a poner porque es una lógicamente pero el resto de cosas intento que todo lo significativo todo lo que lo que en un principio puede pues hacerse una idea al máximo pues yo lo dejo todo vale yo tal cual lo vivo lo hago así que nada deciros eso luego otro tema que quería comentaros yo he estado viendo mis vídeos no muchos pero los veo me aburren un poco a veces verme a mi mismo otra vez pero quería comentaros una cosa si veis que falta algo en los vídeos como hostia tío podías poner las imágenes más de cerca que ya es complicado porque tengo que meter las manos podías hacer esto lo que sugiráis o hagáis una sugerencia de lo que os molaría ver más de lo que me ha faltado por poner que a lo mejor no estaba el loro o de lo que sea decírmelo porque es que así hacemos ya que hacemos la faena la hacemos completa bien hecha vale y nada y cuando acabe esta moto pues aparte que a ver si la disfruto ya la arranco y me voy a dar una vuelta por ahí de puta madre pues vosotros no sé creo que me voy a aburrir después luego no secaré me mandáis alguna moto ya hago otra bueno pues eso era el asunto chicos que que esto es real como la vida misma que aquí yo no me no me falseo nada y ni engaño nada ni disfrazo ni maquillo nada esto es tal cual así que venga parlem besitos a todos know y asunto totalmente